Subimos un par de pibes, gente nueva que incorporamos también, pero bien, qué sé yo, por ser el primer partido por ahí hay muchas cosas por corregir. Bueno, si hay que hablar de trabajo, eso es muy importante ver y observar, ¿no? Pero lo importante es que tiene la actividad, es decir, el fútbol que tanto anhelaba, y bueno, ahora ya con Liga propia también, ¿este plantel se fue trabajando durante este tiempo que estuvo parado el fútbol en esa semanita? ¿O ya venía del otro torneo y con un zoom mira de sumar nuevos jugadores? Sí, venimos trabajando ya hace rato con fatiga, la verdad que le dedicamos mucho tiempo a esto, dejamos muchas horas de parte de nuestro lado para hacer lo que nos gusta, y sí, hace rato que estamos trabajando, sumando gente, incorporando pibes nuevos, y bueno, buscándole la manera de que el domingo sea lo mejor para tirar a la cancha y bueno, para talleres. Bueno, hoy se enfrentó al último campeón, un equipo que sabemos también que necesitó Plachico para consolidar, porque también hizo el recambio generacional en esa tesitura, también están a ustedes, si hablamos de este plantel, ¿qué sumaste? En el caso de algunos jugadores que eran de, ¿cómo es? De talleres que estaban independientes, en el caso de Alvarado, que volvió, ¿qué otro chico sumaste? Sí, sumamos a Elía, que también viene un pibe de la cuarta, también subimos a Eri, que se sumó a nosotros, volvió Castro, la verdad que sí, tenemos un par de pibes que vinieron, pero bueno, nos están faltando un poco más de gente que todavía está lesionada, que calculo que ya para la otra fecha ya lo tenemos, como sea a Paulito Mussi, también a Panahino, pero bueno, falta todavía gente. ¿En cuanto a Alberto Coliniri, están los proyectos, sí, o desistió Alberto? Sí, Alberto siempre está, lo que pasa es que ya es grandecito y le cuesta entrenar, pero bueno, él sabe que acá en Talleres tiene las puertas abiertas, cuando él se sume sería muy importante para nosotros. En cuanto al tema de Arquero, ¿cómo estás? Sí, Arquero vino Castro también, sumamos a Castro, que era de Ferro también, un buen pibe ese, así que un buen Arquero, vamos a ver si ahora en el otro partido ya le damos la oportunidad para que defienda los tres palos de Talleres. Bueno, era un partido interesante, aprovecharon, quizás, Ferro por un momento lo agarró como un momento distraído a ustedes, ¿le faltaba más rodaje de juego en conjunto? No, salimos dormidos, el primer tiempo lo regalamos nosotros, la verdad que entramos a los estadios diciendo que lo regalamos nosotros, el segundo tiempo fue que le cambiamos la manera de entrar a jugar, los pibes entraron con otra actitud y creo que si no es he sido por el Arquero que tiene Ferro, calculo que hicimos llevar un empate. Habrá que seguir trabajando la semana y bueno, el comienzo de este torneo. Sí, sí, Carleto, esto recién empieza, bueno, a ir a trabajar y tratar de sumar el fin de semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!